Ejemplo, se está pidiendo 36 meses de prisión efectiva para Bruno Pacheco, para Bruno Pacheco, que no es cualquier cosa, Bruno Pacheco, el secretario de Palacio, Fray Vásquez, el sobrino, Gianmarco Castillo, el sobrino, Víctor Valdivia Malpartida, el exdirector de Provías Descentralizado, es ese que está entre Samir y Bruno Pacheco. Edgar Vargas más funcionario de Provías. ¿Por qué está pasando piola el exministro? No lo sé. 36 meses de prisión preventiva y si estos hablan se cae el gobierno. Bueno, ojo con lo que les estoy diciendo, porque si van presos estos irá también preso Castillo 35 años y Castillo se va a ir a la cana hasta los 80 años. Es lo que ahora del régimen de Castillo se burlan de Fujimori, celebran que Fujimori no salga, se van presos. Aníbal Torres va preso 10 años que va a vivir hasta los 100, ¿qué cosa? Y para colmo, siguen en problemas, nada más y nada menos que Serrón, porque ayer había una audiencia en donde se pide comparecencia con restricciones por un juicio, Serrón, Puca y Bermejo metidos con el BRAE, narcotráfico y terrorismo. Y Serrón era funcionario público de esa época. Y si ha delinquido y veído, ya lo hace como funcionario público. Y si lo sigue haciendo Bermejo, lo hace como funcionario público. Estos tres que ahora se burlan también pueden terminar presos 20 años. Así que mucho cuidado con burlarse el dolor ajeno siendo congresista. Si así es la vida común, no más, el que a hierro mata a hierro muere. Y tú no te puedes estar burlando de la desgracia de tu vecino y sacándole la lengua diciendo, mira, ahí está pues, que los corruptos. No era Toledo el que decía lo que decía y ahora resulta que tienes un presidente que repite lo mismo todos los días. Que yo soy cholo, que soy andino, que los ricos, que los blancos, que la maldita Sunat. Elian Carp no cantaba como Dina Boluarte. ¿Dónde están jugados? Fugados, perdón. Mucho cuidado, pero en fin. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efeméries, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBRadio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y Youtube. Suscríbete y activa las notificaciones.